En aquel tiempo, muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano Lázaro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó, sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos al espacio de reflexión y espiritualidad del Evangelio de hoy. Nos alegra mucho tenerlos con nosotros para compartir y meditar sobre las enseñanzas que nos ofrece este texto sagrado. Hoy, lunes 29 de julio de 2024, reflexionaremos sobre el Evangelio según Juan, capítulo 11, versículos del 19 al 27. Este pasaje nos presenta un momento profundamente emotivo y revelador en la vida de Jesús, Marta y María, y contiene lecciones que resuenan poderosamente en nuestra vida cotidiana. En este relato, encontramos a Jesús llegando a Betania, al hogar de Marta y María, quienes estaban en luto por la muerte de su hermano Lázaro. Este encuentro ocurre antes de uno de los milagros más conocidos de Jesús, la resurrección de Lázaro. Sin embargo, en estos versículos nos enfocamos en el diálogo entre Jesús y Marta, un diálogo cargado de fe, esperanza y revelación sobre la naturaleza de Jesús como la resurrección y la vida. Mientras exploramos este pasaje, les invito a imaginar con nosotros una ilustración que hemos estado creando para acompañar esta reflexión. La imagen muestra a Jesús abrazando y consolando a Marta y María, un momento que encapsula el amor y la compasión divina en medio del dolor humano. Este dibujo no solo busca representar la escena histórica, sino también simbolizar el consuelo que encontramos en nuestra fe, incluso en los momentos más oscuros. En ilustración, Jesús se ve con una expresión de ternura y comprensión, un abrazo que no solo consuela, sino también reanima la esperanza. Marta, con lágrimas en los ojos, parece encontrar un respiro de su dolor. Mientras que María, a su lado, también busca consuelo. Los detalles en los rostros, la suavidad de los colores y la calidez de la luz en la escena buscan transmitir el mensaje de que en la presencia de Jesús, el sufrimiento se transforma en una experiencia de encuentro y esperanza. La narrativa del Evangelio comienza con Marta, quien al saber que Jesús se acercaba, salió a su encuentro. En el diálogo que sigue, Marta expresa su dolor por la muerte de su hermano y su creencia de que si Jesús hubiera estado allí, Lázaro no hubiera muerto. Jesús, en respuesta, le ofrece una de las afirmaciones más poderosas de los evangelios. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Esta declaración no solo consuela a Marta, sino también ofrece una nueva perspectiva sobre la muerte y la vida eterna. Este momento es crucial para comprender la profundidad del mensaje de Jesús. No se trata solo de una promesa para el futuro, sino de una realidad presente. Jesús no solo promete vida después de la muerte, sino una transformación de la vida aquí y ahora. Esta transformación es accesible para todos los que creen y confían en Él, lo que nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos nuestras vidas en la actualidad. En la vida cotidiana, podemos encontrar numerosos ejemplos que resuenan con esta enseñanza. Pensemos en situaciones donde enfrentamos pérdidas, ya sea la pérdida de un ser querido, la pérdida de una oportunidad o incluso la pérdida de la paz interior. Estos momentos de dolor pueden ser devastadores y pueden hacer que cuestionemos muchas cosas. Sin embargo, este pasaje del Evangelio nos recuerda que, incluso en medio de nuestro dolor, hay una esperanza y una vida que nos espera más allá de las circunstancias temporales. Jesús nos invita a confiar en su promesa de vida eterna y a vivir con una esperanza renovada cada día. Continuando con nuestra ilustración, notamos cómo se van añadiendo detalles que enriquecen la escena. Los gestos de las manos, las miradas y la posición de los cuerpos son cuidadosamente dibujados para transmitir la conexión profunda y el consuelo mutuo que se experimenta en este momento. Es un recordatorio visual de que, en los momentos de mayor dolor, el amor y la presencia de Dios nos envuelven y nos sostienen. Volviendo al texto, es importante destacar la respuesta de Marta. A pesar de su dolor, ella expresa una fe firme. Sí, Señor, yo he creído que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Esta declaración es una confesión de fe que va más allá de la situación inmediata. Marta reconoce en Jesús al Mesías, al Salvador, y esta fe es lo que le permite ver más allá de la muerte de su hermano y confiar en las palabras de Jesús. En nuestras propias vidas, esta fe puede ser una fuente de fortaleza y consuelo. Puede ayudarnos a enfrentar desafíos con la certeza de que no estamos solos y que hay un propósito más grande en nuestras experiencias. La fe en Jesús, como la resurrección y la vida, nos llama a vivir con una perspectiva eterna, viendo más allá de los problemas temporales y confiando en la promesa de una vida más plena. A medida que la ilustración se completa, con la luz del sol que se filtra entre las figuras y los tonos cálidos que rodean la escena, se resalta la presencia de la esperanza y la renovación. Es un momento de transformación no sólo para Marta y María, sino también para todos nosotros que contemplamos esta imagen. Es un llamado a abrir nuestros corazones y nuestras vidas a la posibilidad de un consuelo y una paz que transciende nuestras circunstancias. Recordemos que el Evangelio de hoy nos ofrece una visión poderosa del consuelo y la esperanza que encontramos en la fe. Jesús nos invita a creer en Él y a encontrar en esa fe una nueva perspectiva de vida. Nos recuerda que, aunque enfrentemos dificultades y pérdidas, hay una promesa de vida eterna y una transformación constante en nuestra jornada espiritual. Invito a todos los que nos acompañan a reflexionar sobre sus propias experiencias de pérdida y dolor. ¿Cómo podemos abrirnos al consuelo que Jesús ofrece? ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe y encontrar esperanza en medio de las dificultades? Estas son preguntas importantes que nos ayudan a crecer y a vivir de manera más plena. Quiero invitar a todos los que nos acompañan en el video de hoy a participar en un acto de fe y comunidad. Los animo a escribir en la caja de comentarios la frase, Señor Jesús, abrázanos y alivia nuestras aflicciones. Esta sencilla oración es una expresión de nuestra confianza y en el consuelo y el apoyo que Jesús nos ofrece, especialmente en tiempos de dolor y dificultad. Esta petición está profundamente relacionada con el evangelio de hoy, donde vemos a Jesús consolando a Marta y María en su momento de duelo. Así como Él ofreció un abrazo de esperanza y consuelo a estas mujeres afligidas, nosotros también buscamos ese abrazo espiritual en nuestras propias vidas. Al expresar esta petición, nos unimos en una súplica común, reconociendo nuestra necesidad de consuelo y paz y abriendo nuestros corazones al amor transformador de Jesús. Es un recordatorio de que, no importa cuán difíciles sean nuestras circunstancias, siempre podemos recurrir a Jesús, quien está listo para recibirnos, consolarnos y renovar nuestra esperanza. Al compartir esta oración en los comentarios, nos apoyamos unos a otros y reforzamos nuestra fe comunitaria. Así que, los invito a unirse en esta oración y a seguir participando activamente en nuestra comunidad de fe. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en esta reflexión y por ser parte de nuestra comunidad. Estamos emocionados de compartir que en el momento en el que estamos grabando este video, nos encontramos muy muy cerca de llegar a un millón de suscriptores, o probablemente en el momento que ves este video, ya hayamos superado esa cifra. Y es gracias a cada uno de ustedes que seguimos creciendo y llevando el mensaje del evangelio a más personas. Les animamos a presionar el botón de me gusta en este video, dejar sus intenciones y peticiones en los comentarios y utilizar la opción de súper gracias si desean apoyar nuestro canal de manera especial. Sus interacciones ayudan a que el contenido de la palabra de Dios pueda llegar a muchas más personas en todo el mundo. Gracias una vez más por estar con nosotros. Sigamos creciendo juntos en la fe y apoyándonos mutuamente en nuestra jornada espiritual. Que tengan un día lleno de bendiciones y que la paz de Jesús siempre esté con ustedes. Bendecido inicio de la semana, les desea su canal de oración, el Santo Rosario de hoy. Hasta la próxima.